El primer sneak peek de Squad Buster ya está aquí y te voy a explicar todo con detalle para que puedas masterizar y completar el juego lo antes posible. Vamos a hablar de los desbloqueables, de las recompensas, las habilidades y la nueva forma, Ultra, la cuarta evolución de los personajes. Sin más preámbulos, vamos allá. Empezamos con el bárbaro en el que la primera forma va a pegar golpes con, bueno, un poquito de daño. Eso es lo que hace normal. Su primera habilidad hará que cuando evolucione a clásico, esa segunda evolución podrá transformarse en un bárbaro de élite. En su última forma, cada vez que consigas otro bárbaro, podrás evolucionarlo inmediatamente a un bárbaro de élite. Los Goblins nos darán tres moneditas de oro, que eso está genial, en su forma bebé. Al evolucionar a su forma clásica, en vez de tres monedas de oro, nos darán seis. Pero su última forma te va a dar una cantidad de 15 monedas de oro. Greg, nuestro amigo leñador, cortará árboles para darte un poquito de oro. Cuando lo evoluciones, cortará los árboles un poquito más rápido. Pero en su última forma te va a dar muchas más recompensas. Colt bebé hará lo típico. Disparará como hace Colt una cantidad de balas. Cuando evolucione al clásico, disparará cuatro super balas que harán un poquito más de daño. Y en su forma super mega pro, en su forma adulta, la lluvia de disparos hará bastante más daño. El primo bebé empieza con bastante vida. Cuando pasa a la forma clásica, hace su super de lanzarse a por el enemigo. Y cuando evoluciona a la tercera forma, hace muchísimo daño con su super. Nuestro favorito, el pollo, cuando es un bebé, nos da turbo, un turbito. Cuando evoluciona a su forma clásica, atención, aquí cambia. En vez de un pollito, nos da un huevito que evoluciona a tres pollitos. Eso está muy bien. Y cuando evoluciona a su forma adulta clásica, todopoderosa, nos da dos turbos. Que eso está muy bien. Medic curará un poquito cuando sea bebé. Cuando pasa a forma clásica, pues ya curará en un área mayor y en una cantidad mayor. Y en su forma super pro, curará mucho más rápido y mucha más cantidad. Dynamike lanzará algún explosivo de vez en cuando. En su forma clásica, lanzará más dinamita. Y en su forma adulta, las bombas impactarán en un área mayor y con más daño. Montapuercos bebé te da un pequeño boost, un pequeño turbo, cuando pasas por el césped, por la hierba. Cuando se vuelve clásico, el turbo va a durar un poquito más. Y en la forma super adulta, el turbo recarga mucho más rápido. Es decir, lo puedes utilizar muchas más veces. La bruja bebé invoca esqueletos repetidamente. En su forma clásica, va a invocar todavía más esqueletos. Pero su forma adulta lanzará barriles que invocan muchísimos esqueletos. Está muy rota. Rey bárbaro hará que tus unidades a melee ataquen más rápido. Viene bastante fuerte. Cuando se vuelva a la forma clásica, utilizará una habilidad que es el golpe de hierro. Un puñetazo que estunea. Cuando lo tengas en su forma super adulta, recuperará vida mientras no esté combatiendo. La reina arquera hará que tus unidades a distancia golpien más rápido. En forma clásica, esas flechas pueden explotar. Igual que el rey bárbaro, cuando no esté combatiendo, se curará. La verdad que, bueno, las habilidades de las unidades épicas del mundo verde me parece una auténtica pasada. ¡Qué locura! Pero eso no es todo. Hemos podido ver también en algunas unidades como Danamike, el rey bárbaro, la reina arquera, el montapuerquitos... Que tienen una cuarta forma de evolución todavía mucho más poderosa y con nuevas habilidades. ¿Cómo se desbloqueará? Bueno, pues tendremos que verlo. Por ejemplo, vemos al primo en su forma bebé, que evoluciona al primo clásico, que por supuesto puedes mejorarlo a su forma super, en el que hace todavía más daño. Pero atención aquí, y es que tiene una forma ultra. Una forma que se ve bastante poderosa. Hemos visto algún ejemplo más, como por ejemplo, el rey bárbaro, que en su forma clásica ya es la que conocemos. La forma super, pues un poquito más de barba, pero la forma ultra es una pasada. Al bárbaro también lo hemos visto en sus diferentes formas, incluso esa sombrita de la que sería la forma ultra, que la verdad se ve bastante bonita. Cuando empieces tu partida, la unidad ya no empezará en modo bebé. Parece ser que al menos empezarás en la forma en la que lo tengas evolucionado. Muy importante, porque aquí sí tendrás una ventaja clara. Podemos ver lo que será el camino de recompensas que podremos ir desbloqueando conforme juguemos partida y consigamos ese material morado, esas fusion sphere, o como se llamen, para ir consiguiendo diferentes personajes, oro, recompensas, etc. Aquí vemos a Colt, a Goblin, vemos cómo se desbloquea. Y una gran cantidad de recompensas que se va a poder conseguir en el mundo verde. Importante que vemos en el punto 12, Battle Items. Es decir, objetos que vamos a poder utilizar en el propio combate. Muy, muy interesante. Tendremos que ver cómo funciona. Cuando empieces a jugar, además, como en todo juego, como en todo juego de Supercell, además, estamos viendo una especie de challenge de reto de principiantes, en el que tienes que ir cumpliendo unas misiones para desbloquear pequeñas recompensas y cuando completas todas te dan una super recompensa. En este caso, el día 1, cuando lo haces completito, las 9 misiones te da 20.000 de oro. Pero podemos ver, además, arriba, que nos irán dando diferentes cofres, materiales, parecen ser como también unos emoticonos. Así que sabemos que al menos los primeros días nos lo vamos a pasar muy, muy bien. Tendremos también un libro de archivos. Un libro donde vamos a tener algunos pequeños retos que nos van a dar esas fusion spheres, que bien hablo inglés, esas esferas que nos van a hacer mejorar nuestro camino para desbloquear, pues, los nuevos mapas. Y las nuevas recompensas. Entre ellos estamos viendo, por ejemplo, vencer a 30 esqueletos, vencer a 30 goblins de elud, vencer a 30 duendes lanzadardos y, pues, podemos interaccionar un poco con ellos. Vemos también al lanzarroca, tenemos a un golem, tenemos al baby dragon y todos, de momento, dan las mismas recompensas. Pero se ve que va a haber más, 34 monstruos de momento. Después, en los modos de batalla también tendremos que ir completando algunos requisitos, al igual que con hechizos, para ir consiguiendo todas esas recompensas. Además, un punto muy importante es que ya hay código de creador, pero no, no puedes utilizar el mío porque no lo tengo. Pero fijaros que vamos a tener todos los días como una serie de ofertas diarias, recompensas gratis, como estamos viendo aquí nos dan a 2 Greg. Y, bueno, tenemos 8 barbaritos bebé, 8, 10 el primo, cuidado ahí porque lo podemos evolucionar y tendremos tickets para tirar cofres. Aquí Supercell le sabe. Además, abajo tenemos recursos que, pues, supongo que podremos ir comprando. Pero está muy bien meterte cada día y recibir tu recompensa gratuita, la verdad. Aquí podremos ver también tu squad de personajes que tengas desbloqueado y bloqueado con su respectiva rareza. Lo que parece que el azul será el común, el amarillo el raro y el morado el épico. De momento no parece haber legendarios. Fijaros, aquí tenemos la imagen de perfil. Es decir, los emotes que vamos a poder lanzar y una especie de colección de hechizos. Estamos viendo el hechizo de la pócima, el hechizo del caldero y el hechizo del tronco, que son hechizos que antes no había y hay otros 4 más bloqueados. Además, podrás saber qué hace cada uno clicando en ellos. Podemos ver que al completar algunas partidas podrás irte a tu libro de archivos, completar todas las misiones que hayas hecho. Esas misiones avanzarán a un segundo nivel de dificultad para darte todavía más recompensas y aquí fijaros cómo va desbloqueando esas respectivas recompensas. Un punto muy interesante es que tú vas a ver cuál va a ser tu squad en el siguiente combate. No va a ser aleatorio. Entonces, dentro de esa aleatoriedad, estamos viendo que en este caso el bárbaro saldrá al nivel 2 mientras que el resto sale en su forma bebé. Eso es espectacular. Además, en la parte de abajo podrás ver algunos recursos que podrás utilizar en la batalla, como son la llave, la llave épica, la llave de fusión y el reroll, el tirar otra vez el dado. Abajo a la derecha, en el botón de jugar aparece un botoncito junto a un cofre que pone 7. Serán los cofres que puedes ir desbloqueando, los que ya has desbloqueado, puede que los cofres no sean ilimitados. Eso es un punto muy, muy reconudo. En tu imagen del perfil, además de todo lo que hemos visto anteriormente, tienes tu icono, un clásico, tu ID, tu player ID, que parece que van a hacer dos cosas diferentes, tus datos de combate, tu nivel en morado, que es muy importante, hay otro nivel que no sale y un nivel en azulito. Además, podrás ver tu galería de avatar, que parece que vas desbloqueando conforme vas subiendo niveles y desbloqueando nuevas áreas. Y hasta aquí todo lo que te puedo traer y mostrar referente al primer sneak peek de Squad Buster. Por supuesto, hay bastante gameplay en YouTube que ya puedes ir viendo de las primeras partidas. Pero recuerda, este ha sido el sneak peek del primer mundo y ya van 4. Muy atentos al siguiente vídeo, suscríbete si no lo estás para más, déjame tu comentario de lo que más te ha gustado del juego y si tienes ganas de jugarlo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.